La Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, la Luz del Mundo, convoca una reunión de jóvenes y matrimonios del Distrito 41. La reunión se llevó a cabo en San Francisco, en donde participaron jóvenes y matrimonios de las siguientes colonias, Patria Nueva, San Francisco, Terá, Bienestar Social y Plan de Ayala, convocados por el pastor evangelista Samuel Silva, quien está a cargo de este distrito. Los diáconos evangelistas José Guadalupe Bautista y Raúl Hernández fueron los encargados de impartir los estudios, en los cuales animaron a los jóvenes por medio de temas de vocación y de llamado a la obra, así como también daban testimonio de cómo ha sido su vida en el servicio del Señor. Cumpliéndose así el deseo del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, de preparar más valientes que se enlisten para salir a predicar el Evangelio de Jesucristo. Desde Tuxtlao 3, Chiapas, informó para LLDM News, Omar Zadok.